Hola familia Gonzalista Ya sé que es lo que tienen mis árboles Tienen araña roja He ido esta tarde a un sitio especializado Y nada más ver la hoja que les llevé Me dijo la muchacha que era araña roja Me dijo que... Que si quería no echarle nada Que no pasaba nada porque ahora venía ya el frío Ya yo estoy en Madrid Y aquí ya está habiendo el frío como podéis ver Y... Y que iban a desaparecer Eh... ¿Qué va? Me ha dicho Me ha dicho que... Que el año que viene cuando venga el calor En mayo, junio más o menos Que le eche un producto específico Una calicida, ¿vale? Eh... Me ha vendido esto Maverick 10 A ver... ¿Qué veis? Y nada, me dijo que... Pues eso Que el año que viene Que le echará esto para prevenir Aún así yo se lo he comprado Para echarse la hora Porque... Se me está quedando el... 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 El árbol sin... Sin hojas, prácticamente El chiquitito que os enseñé Se me está quedando sin hojas En la... La rama de... Sacrificio Bueno, ahora vais a ver Si me deja la cámara Porque no tiene batería Bueno... Bueno... Pony me ha dicho que... Que esto se tenía que echar Este bote En 15 litros Pero... No... 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 Yo no tengo una bombona de esas Y no me hace falta Tengo poquitos árboles Así que me ha dicho que... Eh... Un mililitro Por litro Yo tampoco tengo un... Difusor En plan así De un litro Aquí ahora mismo hay... Hay medio Así que voy a echar medio mililitro ¿No? Así que voy a coger... La jeringuilla Eso es un mililitro Pues... Y tal A ver Más es que me ha dicho Que una vez que esté ya disuelto en el agua No se puede... No se puede guardar Que hay que gastarlo No lo puede abrir Ya Y nada Es blanco Voy a moverlo Uff... Huele fuerte esto Voy a moverlo un poquito Yo no me explico como... Como se me ponen enfermos los árboles Sí, sí Vivo en un piso, en un séptimo vivo ¿Cómo llegan hasta aquí? Los bichos Me ha dicho esa arañita roja No veo Bueno... Un poquito más A ver... Creo que así... A ver un segundo... Tengo que limpiarlo A mí estos productos no me gusta nada manipularlos Son muy... Creo que esto es veneno Un poquito más He echado He echado un poquito más ¿Lo veis? No sé si estáis viendo Estoy enfocando Voy a quitar un poco Ahora me he pasado A ver... A ver... A ver... Perfecto... Miradlo... Perfecto... Perfecto... Voy a apurar... Voy a apurar... Y esta jereñilla voy a tener ya para estas cosas Uff... Como huele fuerte esto... Me gustan, me gustan estas cosas Lo voy a tapar... Lo voy a tapar... Este difusor lo tenía yo antes Para echar la agüita por encima Pero bueno... El botecito también lo voy a tapar... Bien tapado... Ahí... Me gusta... Me voy a poner hasta el agua antes para echarlo... Yo creo... Bien... Bueno... He decidido echar el cacharro este... La cosa esta por la noche... Porque así no están los perros lanzando... Por la casa... No me mola... No me mola echar estas cosas... A las plantas... Bueno... Vamos... Os voy a llevar... La batería... Veniros... Me estoy quedando sin batería... Bueno... Voy a ir directamente a por estos dos... Veis... Os podéis ver... Mirad... Cómo está... Sin hojas... En los pocos días que he grabado un vídeo... Del anterior vídeo a este... Fijaos cómo se ha quedado, eh... Sin hojas... Y bueno... Voy a echarle por todos lados... No me gusta a mi pelo... Hacer esto... Pero bueno... Bueno y nada... Como tanta gente me habéis hablado... Y me habéis aconsejado... Que yo os lo agradezco un montón... De verdad... Pues decidí ir a un sitio especializado... Y bueno... Ya sabéis lo que tenía... En el momento que veáis que... Tiene así... La hoja como... Como melaza por detrás... Así... Y... Y... Y como una especie de tela araña... Claro araña... Araña roja... Pues sabéis que es araña roja... Que eso... Compráis una calicida... Cualquiera... Y... Y... Y se lo echáis... Y huele esto muy fuerte... Y se lo echáis y ya está... Así que nada... Me voy a despedir de vosotros... Y nada... Si... Os apetece darle like... Darle like... Y si no... Pues también le dais like... Bueno... Chicos y chicas... Que gracias por ver el vídeo... Y... Y hasta la próxima...